OREGA KAWA YARA MICHI SAI SIREZU UMA WA TAORERU SUTETEMO OKEZU Buenos días, buenas tardes, buenas noches O sea, yo no iba a cambiar esa mierda, pero da igual pues Y por cierto, si no me oigo de lo más normal es que estoy algo enfermo Por cierto, entonces... Bueno... Ya sabes, puede que me diga peor de la cabeza y me oigo Bueno, lo que va a hacer este video es una referencia de... El general Edwin Romer Que hizo Gerson Panzer, que por cierto me gusta mucho Al rato se la voy a poner, pero para no rellenar tanto espacio Y ver cuantos segundos dura, voy a hablar primero El general Edwin Johansson Romer Fue el general muy destacado de la Segunda Guerra Mundial Uno de sus logros fue... Haber liderado la séptima de Panzer En la invasión de Francia de 1940 Usando las tácticas de Blitzkirk Que... Esa táctica se trata... Tácticas... Coordinadas de Tierra-Aire Pero también aparte de eso había destacado como un gran general Detuvieron las fuerzas norteamericanas, británicas y francesas En el norte de África Pero sobre todo a norteamericanas e inglesas Su éxito como general No solamente es por su liderazgo Y por la eficacia de sus tropas Es como trataba a las personas Decían que era una persona caballerosa Pero... En cierto tiempo dado Él había enfermado Dignite lo había llamado Berlín En... Bueno, como iba transcurriendo tiempo Y iba mejorando Lo mandaron a... Fortificar... Las playas de Normandía Están... Obviamente protegidas Justamente en ese momento Los aliados Desde 1942 Habían planeado la... Operación Overlord O la invasión de Normandía O el día D Y... Los aliados tenían información vieja Entonces... Los aliados no... Prácticamente... No tuvieron éxito que pensaban tener Ya que tenían información vieja No pudieron agarrar las playas Como tenían planeado en 5 horas Lo que hizo grande la opresión de Overlord Fue el secretismo Pero también... Los aliados atacaban... Lugares para extraer a los alemanes Para que los alemanes Ustedan sus fuerzas ahí Y... Hitler cometió ese error Y mandó sus fuerzas a participar para allá ¿Qué pasó? El día de la invasión de Normandía Desarbarcamos las playas de Normandía No estaban tan fortificadas Como se esperaba Pero gracias a nuestro general Edwin Roamer Estaban mejor que antes Entonces a los aliados Prácticamente se les hizo un infierno Las playas de Normandía Tanto sí Que casi iban a cancelar el desembarco Pero... ¿Qué pasó? Gracias a la compañía norteamericana En la playa Omaha, por cierto Porque está la playa Omaha La playa Gold Y otra que no me recuerdo el nombre Gracias a nuestro querido general Edwin Roamer Casi detienen la invasión A FIA más grande de la historia Después que los aliados Pasaron a las playas de Normandía Los aliados tuvieron otro problema Llamado Michael Whitman Que por cierto Hay una referencia de él En Gerson Panzer Para que no se represente en sentido Ya hablé de Edwin Roamer Pero no hablaba de la referencia Que tuvieron Que tuvo Gerson Panzer A este gran general ¿Cuál era la referencia? ¿Cuál era la referencia? Edwin Roamer No confiaba en Colecciones de Hitler Porque vio que no era Una persona apta Para gobernar Alemania Por ser los errores Que había cometido Pero... Aquí ya está la referencia Que espero que la vayan a entender De la compañera No está hablando de la cinta No hay problema ¿No? Ah, ah, ah Parece que hay un cuidado A mí ¿Seo? 2 kilómetros Hasta la gente Selevará a toda la gente 1 kilómetros 2 kilómetros Pero... esto es suficiente. Bueno, esto sería todo por hoy, espero que les haya gustado, la red son litores prácticamente y la referencia, y ya, esto sería todo el video, adiós.